Este capítulo que ahora comienza recoge el paso de la hermandad de San Pedro por la calle de Ramón y Cajal en Abarán, Murcia, España, Europa. Estamos en la noche de miércoles santo, día 30 de marzo de 1994 y la hermandad de San Pedro Apóstol que aparece en nuestros desfiles de pasión desde casa y su fundación, estando a expensas de la parroquia de San Pablo y que como hermandad empezó a funcionar en el año 1929. Fueron sus primeros componentes, hermano mayor, don José María Sánchez Carrasco, tesorero, don Pedro Cano Ortiz y otros colaboradores como fueron don José Antonio Sánchez Carrasco, bienvenido Vargas Gómez y algunos más. Trono e imagen en aquella época son propiedad de la iglesia. En una nueva época, además de estos señores reseñados, entran a formar parte de la hermandad don Pedro García Carrillo, que luego sería presidente por largo periodo de tiempo. Don Pedro Torres Martínez, don Pedro Florentino Fernández y don Rafael Molina Carrasco, que en el año 1943 han reorganizado este grupo de cofrades. Desde un principio visten túnicas de color verde, capuz de este mismo color y posteriormente añaden a su vestuario la capa blanca de raso. En el año 1950 adquiere la imagen titular de San Pedro, que es una bellísima talla original del escultor don José de Planes. Y en el año 1958 el bellísimo trono de los talleres cienzanos del señor Solano. Posee banda de cornetas y tambores propias. Les recuerdo que estamos en la calle de Ramón y Cajal, en mi pueblo, Abarán, Murcia, España, Europa. Y aquí tienen la imagen titular de don José Planes, original de San Pedro Apóstol. A destacar, pues, las llaves del reino, la expresión, una talla en madera, creo recordar de nogal, que con el trono incluido pesa unos 900 kilos. Lo que atares en la tierra será desatado en el cielo, ya que fue el primer papa que Jesús de Nazaret, pues, le nombró como piedra de su iglesia, piedra angular.